Atención porque Terelo Campos va a ser un doblete para fastidiar a Telecinco, como nos dice aquí Don Diario. Va a estar en la televisión nacional, no solo como invitada, sino también como tertuliana y colaboradora. A escasos días de que se haya muerto su madre, por supuesto supimos que María Teresa Campos, una referente, si las hay, de la televisión, un ícono, no dejó testamento, por lo cual su herencia queda dispersada entre sus herederas universales que son Terelo Campos y Carmen Borrego. Nadie más, nadie menos, no hay pastel para Alejandra Rubio, no hay pastel para Gustavo el Chófer, que en una muy inteligente decisión se fue a concursar por el premio en GHBIM. Y hay que decirlo, si se sabe ganar el corazón del público, podría ganar y esto sería un varapalo para las Campos tremendo. Pero, ni lentas ni perezosas, porque tampoco es que María Teresa, con todo el respeto que se merece la señora, haya dejado millones y millones de euros. Nada más lejos de la realidad. Ha dejado unos cientos de miles, probablemente, y se dice que podría llegar al millón de euros. El millón nada más, que no es poco, por supuesto, más para los que somos mirebolistas, pero para estas personas que viven, que tienen un estilo de vida bastante elevado, no es mucho dinero. Pero, con todas las pertenencias que dejó María Teresa Campos, si estas pertenencias se vendieran, claro, un collar, una casa, no sé, ciertos objetos personales no los van a vender, entiendo, por lo cual no llegarían al millón si las Campos vendieran todo, recién ahí llegarían al millón de euros. Una herencia discreta, que deja María Teresa Campos, un ícono, sin duda, de la televisión, que, no sé si no ha sabido invertir bien su dinero, o simplemente no le interesaba la pasta, como a sus hijas, que sí le interesa claramente. Y prueba de ello es Terelo Campos, que, enfadadas, todo el clan Campos, con Gustavo el Chófer por haber seguido a Gran Hermano VIP, mandan al brazo armado que tienen en este momento en Telecinco, que es Alejandra Rubio, la pequeña hija del clan, y, por su parte, Terelo Campos vuelve a la 1, a la televisión nacional. Primero que nada va a estar en la plaza de la 1, este nuevo programa que va a conducir Jordi González, y no solo eso, sino que el primer día va como invitada, pero en los días posteriores va a ir como tertuliana, o sea, se hace como colaboradora fija. También hay que decir que este nuevo programa que inicia, arranca con Terelo, ya está confirmada, pero también Rocío Carrasco anda merodeando por ahí, anda merodeando por ahí. Podrían tentarla, pero como hablamos en un video anterior en el canal principal, Periodismo Azul, Rocío Carrasco no puede trabajar en la televisión nacional porque está condenada penalmente por no haberle pasado la pensión de alimentos a su hijo con discapacidad. ¿Quedarán ustedes qué título le dais a una persona que desprecia a su hijo con una enfermedad mental? Pero sí, quienes están confirmadas para este programa son la feminista radical, sí, porque el feminismo a mí no me parece malo, pero este tipo de feministas como Ana Bernal Triviño o Carlota Corredera me parece que le hacen un daño tremendo a ese tipo de movimientos. También va a estar Terelo, por supuesto, y aquí una usuaria de Twitter que es de la comunidad, nos pone, la próxima será Rocío Carrasco, ahí lo dejo. Y nosotros también lo vamos a ir dejando por aquí. Terelo Campos, realmente los movimientos no son casuales, ¿no? Hay que hacer caja. Dentro de un par de meses ya la figura de María Teresa Campos, como todo referente, una vez que fallece se va para el más allá, se va para el Valhalla y quedan aquí las personas terrenales. Y realmente, realmente, sacando a Terelo, que un poco de talento tiene, un poco, un poco, tampoco vamos a ser generosos con esta persona que ha hecho tanto daño desde Sálvame. Carmen Borrego y Alejandra Rubio no tienen talento aparente, o por lo menos todavía no lo han descubierto. Y en el caso de Carmen Borrego, con la edad que tiene, es un poco preocupante. Así que, con esto y un bizcocho, nos vemos en la siguiente noticia. Que tengáis un excelente día y hasta el próximo video. ¡Gracias!